Hola que tal magazainers, el día de hoy les quiero mostrar esta app bastante llamativa, en la app, podrás ganar dinero por rasgar. Ellos te darán punto por cada que rasgues, estos están divididos en varias secciones, está la silver, la de oro platinum y la golden. La app te pagará depende del rango. Por cada rango tendrá un máximo de 20 rasgadas. Para retirar es muy fácil solo, deben elegir su método de pago en la sección de regalos y ahí mismo explica que el mínimo de retiro son de 10.000 puntos, lo que equivale a 5 dólares si no saco mal la cuenta, y colocan su correo en caso de paypal. Bueno magazainers espero les haya gustado el vídeo, si es así denle like, suscribanse, activen la campanita y compartan para que los demás puedan también ganar dinero por internet. Hasta la próxima. ¡Gracias!